La carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador recibió la certificación de acreditación por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CASES. El proceso de acreditación concluyó con la exitosa aprobación del 100% de los estudiantes que rindieron el examen de habilitación profesional y de acreditación. La certificación emitida tiene una vigencia de cinco años. El rector Fernando Sempertegui resaltó que la certificación constituyó un reconocimiento al esfuerzo sostenido de una carrera histórica con alto compromiso humano. Su indiscutible pertinencia y formación solvente se evidenciaron en este proceso de verificación estricta al desarrollo académico, científico y de vinculación. Gabriel Galarza López, presidente del CASES, afirmó que estos procesos persiguen alcanzar la integralidad de la docencia, la investigación y la vinculación, articulada a una óptima gestión administrativa y al mantenimiento de la gobernanza de todos los estamentos universitarios para dar sentido histórico sobre la universidad que quieren construir. La actual subdecana de la Facultad de Ciencias Médicas y parte del equipo de acreditación de enfermería, Jacqueline Bonilla, expresó su satisfacción por el exitoso proceso resultado del trabajo conjunto de la carrera. La carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, juntamente con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, incorporó a la tercera promoción conformada por 376 licenciados en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana. El rector Fernando Sempertegui anunció la voluntad de las tres instituciones de trabajar en programas de posgrado para el personal de la Policía Nacional mediante las diferentes modalidades de estudio y carreras acordes al servicio o funciones que competen a la policía. Nelson Villegas Ubiyuz, comandante general de la Policía, destacó el compromiso institucional en la formación de buenos servidores policiales en beneficio de la seguridad ciudadana. El perfil del profesional policial se orienta a responder a las demandas de seguridad ciudadana y orden público en los campos de la prevención, inteligencia e investigación. La carrera de Trabajo Social incorporó 43 nuevos profesionales. Daisy Valdivieso, directora de la carrera, indicó que la malla curricular ha dado un giro sobre la base teórica orientado a transformar la praxis del trabajo social y su dimensión ética y política. Tamara Argudo, docente de la carrera, expresó que es una disciplina científica de las ciencias sociales que intervienen ante la injusticia social, discriminación, inequidad y en la construcción de nuevas formas de reivindicar la importancia de los derechos humanos y sociales. Gabriel Bonilla, en representación de la promoción, reflexionó sobre el nuevo paradigma de intervención del trabajador social, salir de su zona de confort para inmiscuirse en áreas profesionales, que le permita mejorar la calidad de vida de los sectores menos privilegiados de manera técnica, objetiva y metódica. El Consejo Universitario de la Universidad Central, en sesión ordinaria del 19 de febrero de 2019, autorizó el proyecto para la implantación del sistema de accesos peatonales y vehiculares de los Campus América y Dorado, previo informe jurídico de la Procuraduría para el proceso de contratación y con la veduría de auditoría. La propuesta es uno de los componentes del Plan Integrado de Seguridad. Para la reorganización de ingreso peatonal se incorporarán 69 tornos, 16 de ellos inclusivos, distribuidos de la siguiente manera. Campus América, 20 tornos, 8 inclusivos, dispondrá de 6 accesos. Calle Ritter, Calle Leighton y Gato Sobral para visitantes. Facultad de Jurisprudencia, Pileta, Calle Bolivia y Calle Bolivia y Salgado de vinculación con la sociedad. Además, se tiene programado la entrega de 55.000 tarjetas de identificación que contienen memoria interna, protección anticlonación e ingresos de datos desde una base. Con el objetivo de debatir la importancia de crear una cultura de paz en las instituciones educativas basada en el cumplimiento de los derechos humanos, se desarrolló el Foro Cultura de Paz, la educación integral en los espacios educativos. Participaron representantes de la Universidad Central, Defensoría del Pueblo, Andina Simón Bolívar, Ministerio de Educación y Actores Sociales. El titular de Cenecid, Adrián Bonilla, indicó que desde la Secretaría se propone una educación basada en valores determinados por los derechos humanos que se convierten en una opción de aceptación o negación de forma individual o colectiva. Para Cristina Burneo, de la Universidad Andina, en el país no se puede hablar de una cultura de paz y los derechos humanos no existen cuando se quedan como discurso y retórica. Se desarrolló el primer encuentro con empleadores reconocidos de profesionales graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. El evento fue organizado con el propósito de identificar la valoración de empleadores del área de la salud oral respecto a la formación de los odontólogos, la pertinencia de la carrera y el currículo, insumos que aportarán a la actualización de la malla curricular y las prácticas pre-profesionales. Blanca Real explicó que la carrera responde a las necesidades del país, sin embargo señaló que las políticas y normativas en salud oral limitan el ejercicio profesional del tercer nivel. Al incrementarse la oferta laboral de especialistas en el sistema de salud, las áreas de atención dental de menor complejidad podrían enfrentar la falta de odontólogos generales. Al respecto, los empleadores coincidieron en la subutilización de estos profesionales, aseguraron que los odontólogos graduados de la Universidad Central tienen conocimientos sólidos, criterio clínico, la capacidad de diferenciar áreas de odontología general y referir a especialidades. Otro de los aspectos discutidos fue la necesidad de incorporar a la malla curricular conocimientos en materia jurídica y marcos normativos que amparan el ejercicio odontológico y su ética profesional. Gracias. 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 Gracias.